Para entrega de la placa al graduado distinguido, segundo teniente piloto, Martín Fuentes Soto, fuerza aérea dominicana, graduado distinguido. La bandera de la fuerza de ira, guarde la bandera en el centro, para los gloriosos paneles. ¿Qué sucede en estos momentos en el aire? Un helicóptero, el reencalde, va a pasar. El primer teniente piloto en el centro de la gente de la antigua. Dando las banderas frías antiguas, los reforos al mar de la cruz. A la venta de hoy, en el suyo, un día se salta, la bandera de la fuerza de la policía. El primer teniente piloto en el centro de la gente de la ciudad. Siguiendo el amor, el restante de las aspas, el restante control. Como una vez deseenchazada, la verdad, la verdad. ¿Quién? No, 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 no. Tieca la fuente de la policía. a e e ¿Qué es tanto lo conocen? Más arriba, más abajo, en la zona de la ciudad, que los señalos están a los ciudadanos del país, la fuerza aérea como es corta. Marta Elirio de Pérez Sánchez, segundo del gobierno de la Argentina. Segundo del gobierno de la Argentina. Esta misma tabla a través de sus medios, lo que es esto, están muy privados con su presencia. Pueden observar, ahora van a ver la democoración. No les quiero avisar, sino que ustedes mismos puedan observar lo que va a suceder de inmediato a por esa precisión. No los dejen de la cazula. A ver, vamos a atacar. Pasamos a 35, no los dejen de los adultos, no los dejen de los adultos, no los dejen de los adultos. Ahora que miren los estribes podridos. Pues a la vez en su cuerpo. No los dejen de los adultos. Hay que despedir a la cazula. Nuestro destino de los adultos a la cazula. No, no los dejen de los adultos. no 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 entonces ataca en la 37 en la 45 en la 45 le lo 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 ¡Nítido! 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 ¡Núpida! en fase sobre casamatas proveer protección al top de la tierra tristeza y en el teléfono ya van entrando y se acercan a la casamata siempre vigilante el equipo aéreo en el aire están viendo perfectamente en televisión mejor no está viendo aquel que está en su hogar a través de su pantalla de la cantidad enorme de público que se encuentra aquí porque a través de los frentes de televisión las tomas son más cortas y más fáciles pasan manteniendo mientras aquí hay la otra cosa es el transporte de sentencia es un reflejo es un reflejo es un reflejo los joyos de aire la zafo de bicamera hermoso Mientras haya paz a la orden, el orden a la pobreza, el orden en la paz, La naturaleza va a servir a los muertos de los intereses, el enútenmo es, periodista, eleve el corazón y el entusiasmo. Mira la coño, me asustó esa vaina. ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana se demierte, no quiere llegar ninguna camita de los pies, con un gran amor y sorpresa. Vemos ahora este salto, que Dios que está de aquí, miren ahora, miren ahora ese salto, señores. He llegado, ustedes tienen una vista panorámica en sus casas, el público enorme que está aquí, y en el aire nos queja en la luz. Al daño del Rosario, teniente coronel paracaidista, haz tu magia dominical. Como así, él llega, amen, penetrando al daño con una precisión extraordinaria, buscando la penetración en un aproche magnífico, dado a los historiadores. Así es que se salta, a penetrando el color de nuestra nación. Sí, se la va a llevar como arena, ¿no, doctor? ¡Qué picado! Dios, esta gente abrió muy altísimo, yo cuando vi que abría allá también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! Ahí está, la breja, portando la bandera nacional, la bandera de la Fuerza Aérea, en un solo pie. A ver, haz tu magia, muchachos. A ver, así, no quieras llegar, quédate allí. ¡Epa! ¡Echa cabreja! ¡Vamos a caer, cabreja! ¡Penetrando! ¡Mantélo ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Digo sea, digo sea! ¡Ariu! ¡Digo sea, Dios mío! ¡Digo sea, Dios mío! ¡Digo sea, Dios mío! ¡Posa la mariposa! ¡Y aquí estará segura! ¡Y aquí estará segura! ¡Digo sea, Dios mío! No, 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 no. 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 No, no, no.